Sí, está claro, un rival complicado, muy difícil, como ya nos demuestra los últimos años, que es capaz de lo mejor. Viene de ganar a dos equipazos, en la Nuita y al Barça, y bueno, seguro que lo tienen con el ánimo y con la confianza por las nubes. Supongo que habréis visto los partidos, ¿qué es lo que más hay que tener? ¿Cómo que hay que tener más cuidado del rival? Bueno, yo creo que es un equipo muy parecido al de los últimos años, es un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y que pueden tener 10, 20 minutos en los que te matan, como le pasó el otro día al Barça, de no tirar lento la primera parte de un tirapuerta, en 7 minutos le hicieron 3. Entonces yo creo que es un equipo muy capaz de eso, de sentirse dominado pero estar a gusto y de que cuando tiene el balón también podría hacerte mucho daño. Y yo creo que la Nuita también sirve un equipo que sabe jugar, que no le quema el balón y que nosotros tendremos opción de si lo hacemos bien en la presión, sacar el hito ahí. Quizá después de esos partidos podrían tener un exceso de confianza, después de haber ganado la Nuita, de haber ganado el Barça, no sé. Bueno, podrían pero quién sabe si es bueno o si es malo, yo creo que ellos van a venir con mucha confianza, con la confianza obvia que da ganar en dos partidos de ese tipo. Nosotros venimos bien, venimos en el Cajarbol en las dos últimas jornadas, empatando en Villaral en un campo difícil y en casa yo creo que tenemos que sacar todo lo mejor y llevarnos el partido, por lo menos intentarlo, llevarlo hacia lo que más nos conviene a nosotros, al corre calles que seguramente más les conviene a ellos y bueno, sabiendo que en casa somos muy fuertes y valernos de ellos.